Una vez que ya tenemos instalada nuestra aplicación de Mi Omni Negocio, le vamos a dar clic a este ícono para poder ingresar. Este es de primera vez, entonces vamos a hacer un registro. En la parte de abajo, ahí dice Regístrate. Entonces le vamos a dar aquí clic y nos va a pedir el número de empresario de la persona o de nosotros que nos vamos a registrar. Entonces le vamos a poner aquí DMX, en este caso se inscribió en línea, 00. Y nos va a pedir una contraseña que es la que nos da cuando nos inscribimos en el internet. Esta contraseña se puede cambiar. Le vamos a dar siguiente. Nos va a pedir un correo electrónico. Nos va a pedir un número telefónico. Y nos va a pedir seleccionar el país. Vamos a seleccionar el país donde nos encontramos. Y vamos a aceptar los términos y condiciones. Aquí nos pide un plan. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mes o cada año vamos a pagar esta cantidad. El primer mes es gratis, así que yo les digo, es mensual. Yo lo elijo mensual. Entonces paguen lo mensual. Y lo registran. Ok. Entonces ya se hizo el registro correctamente. Y en automático ya podemos entrar. Ahí está. Aparece el nombre del empresario con el código de empresario. Con coempresario no hay todavía. Con la presentadora, que es Sandra Patricia Coronel Murillo. Y aparecen ahora sí todo lo demás de abajo. Entonces vamos a hacer un video de cómo se utiliza el MiOVNI negocio. Vamos a la segunda parte, que es para qué sirve todo lo que está en tu panel en la parte de abajo. Todo esto. Ok. Vamos a revisarlo. MiOVNI negocio, pues es tu página principal, que es la que estamos viendo ahorita. Y vamos a ingresar a la parte de tu red, para que veas esta parte. Después vamos a ingresar a lo que es catálogo, incentivos. Y al último vamos a ingresar a esta que es de más, que es también muy, muy importante todo lo que hay ahí. Ok. Vámonos a mi red. En mi red te va a marcar, ahorita no tienes, pero te va a marcar los niveles. Cuando tú inscribes a una persona, es tu primer nivel. Cuando esa persona inscribe a otra persona, es tu segundo nivel. Y cuando esa persona inscribe a alguna otra persona, es tu tercer nivel. Entonces tú puedes ver tus tres primeros niveles para poder ir viendo cómo va tu equipo, cómo van sus resultados y todo lo que van para poder ayudarlos y poder guiarlos correctamente. Y también pues obviamente llevas un registro de todo lo que tienes. En días, por ejemplo, arriba hay una flechita, arriba de nivel 3, le vamos a presionar, donde te marca, por ejemplo, días sin compra. Hay personas que quieren saber cuántos días tienen sin comprar, porque al año, si tú no compras, nada, 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 se cancela tu membresía. O sea, tienes que comprar mil puntos en un año. Mil puntos realmente no es nada. Pues si con 500 subes rapidísimo al 20%, pues imagínate en un año. La verdad es que yo consumo 2,500 puntos personales diarios o más. He llegado a consumir 6,000 puntos personales, perdón, sí, personales en el mes. Entonces, pues mil pesos es nada, mil puntos es nada al año. Y aquí es en seguimiento para conservar su contrato del 40%. Hay personas pues que pierden este beneficio del 40% porque ya no están trabajándolo, entonces ya no son mayoristas. Bajan al 35%, no pasa nada, no quitan su membresía, pero sí los bajan de descuento. Y los clientes admirables y también el nivel de carrera, los progresos de incentivos y los top presentados. Entonces, ahí tenemos en la parte de catálogo que le vamos a apretar aquí, se colorea de color naranja y tenemos el catálogo de nutrición, tenemos una guía de productos y tenemos C2. Entonces, por ejemplo, vamos a darle a nutrición. Aquí te aparece toda la lista de productos que tienes en México y puedes cambiar de país también. Todos los productos, todos aparecen aquí. En el caso, por ejemplo, de los productos como el Omni Plus, tiene 79 puntos. Aquí vamos a marcar que tiene 79 puntos. Y el precio sugerido es el precio público. Si yo le doy clic a ese artículo, me va a aparecer así. Y me va a aparecer el precio unitario, el precio que es el precio público sugerido, el precio con descuento del 20%, dependiendo del descuento que tengas. Ahorita tienes marcado el 20%, puedes tener el 25%, 30%, 35% o 40%, dependiendo de lo que tú quieras alcanzar. Y una vez que subes de descuento, ya no bajas. Lo padre es que aquí no tienes límites de compra, mínimos o máximos. Entonces, eso es algo muy bueno. Y para poder agregar un producto, pues agregas, por ejemplo, a la lista, le pones agregar. Ahí, le apachurre agregar. Y en la parte de arriba se coloreó un carrito. Esto no quiere decir que vaya yo a comprar nada. Voy a hacer una simulación. Vamos a suponer que voy a comprar una desintoxicación, porque quiero bajar de peso, me quiero desintoxicar. Entonces, voy a comprar una fibra, le voy a agregar. Voy a comprar un probiótico. Ya compré el Omni Plus. Voy a comprar un Super Mix. Agrego. Voy a comprar un probiótico. Yo busco mis productos. Me encantan los refrescos de Omni Life, entonces puedo comprar un Six de Chivacola. Voy a comprar, ahorita que hace mucho calor ahí en Vallarta, voy a comprar un Ego Life. Amo el café, entonces voy a comprar café. Este es el favorito de mi esposo. Voy a comprar un FX, que son los favoritos de mis hijos. Me voy a comprar mi probiótico para mi desintoxicación. Ok, ya tengo la fibra, el probiótico y el Super Mix. Y yo ocupo, por ejemplo, para mi vista. Necesito estar al 100 con mi vista, entonces voy a agregar este. Ok, ya tengo en mi canasta 9 productos. Entonces, vámonos arriba donde está el carrito. Le vamos a presionar a ese carrito. Y me va a dar todos los productos que yo agregué a la cesta, me los está agregando aquí con su puntaje y todo. Ahí dice que yo tengo, el precio total, precio público, es de $3,477 pesos. Y tengo 441 puntos. Si yo compro así, voy a comprar al 20%. Si yo junto los 500 puntos, entonces compro al 25%. A mí me conviene comprar mejor al 25% que al 20% porque son más productos por menos dinero. Entonces voy a seguir agregando y voy a agregar algo más. ¿Qué voy a agregar más? Por ejemplo, a mí me encanta el shake porque no me malpaso. Entonces voy a comprar un shake de fresa. Y puedo comprar de Zaytú también. Si me voy a la flechita de arriba, ahí tengo lo de Zaytú. Entonces aquí me aparece todo lo de Zaytú y puedo comprar. Puedo comprar, por ejemplo, mi maquillaje. Entonces voy a comprar un maquillaje. Agrego. Y vamos a ver en mi simulación los productos que tengo y cuánto descuento ya. Ok. Aquí ya hasta me pasé de 500 puntos. Eso es maravilloso. Este es el precio que yo pagaría precio público. ¿Qué pasa si yo genero una simulación con el 25%? No lo voy a generar con el 20% porque el 20% pues ya era por default y la verdad es que es muy poquito. Pero lo voy a generar con el 25%. Y en la parte de arriba me voy a simulaciones. Y le voy a dar en esta simulación. Me voy abajo. Y bajo a 3356. Entonces la verdad es que comprar al 25% es mucho mejor que comprar al 20%. Si te dan más por menos. Además te van a regalar producto, lo cual es maravilloso porque en tu compra esta, tú subes de descuento, vas a recibir un regalo aparte. Lo importante que tienes que saber es que puedes compartir esta simulación con quien tú quieras. Vamos a suponer que quieres hacer una venta y vendes todos estos productos. Entonces tú tienes el precio total, pero quieres editarlo. Y vas a generar una simulación. Puedes seguir agregando productos, puedes quitar productos también, puedes borrar productos. Vamos a borrar, por ejemplo, algunos productos. Ok. Y vamos a ponerle que te encargan esos productos y vas a generar una simulación a precio sugerido. Entonces le pones ok, te genera una simulación a precio sugerido. El precio sugerido de esto que son estos productos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos. Serían de 2,882. Precio público. Esto te da un puntaje de 371 puntos. Y lo puedes compartir. Vamos a poner que lo quieras compartir con alguien más, con quien tú quieras. Lo puedes compartir. Escoges entre tus contactos. Lo vamos a compartir contigo. Ahí está. Y entonces aquí, antes de mandarlo, incluso te llega absolutamente todo. Un tip es que cuando yo le mando a un cliente, pues el cliente no sabe qué son los puntos y te va a preguntar qué son los puntos y todo esto. Entonces, si no quieres ponerle los puntos, pues simplemente se los borras. Nada más le dejas el total. Le quito los puntos. Eso es lo que yo normalmente hago, porque pues tiene 51 puntos, entonces la persona no va a saber ni qué son los puntos. Entonces yo a veces se los borro para que la persona entienda mejor. Y nada más le dejo cuántos sobres son. O sea, si son sobres, son lo mismo, entonces pues para no hacer bolas a la persona le puedo poner caja con 30 nada más. Y literalmente pues ya nada más le doy enviar. No lo voy a enviar ahorita, pero ese sería un ejemplo de cómo enviar el mensaje. Y le puedo agregar lo que yo quiera. Le puedo agregar caritas felices o lo que yo quiera. Le puedo incluso, por ejemplo, cuando vendo Seitu, poner obsequio, obsequio por compra, un facial o una desintoxicación facial o una desintoxicación capilar o un tratamiento de manos, de seda. Algo, un plus para mi cliente. Es lo que me funciona mucho a mí. Entonces así es como yo lo hago. Y nos vamos de nuevo acá. Entonces le ponemos salir. Aquí salimos del simulador. Y nos vamos de una vez a productos. Ok. Y ahí tenemos los productos. Tenemos la guía de productos para compartir los productos que hay. Y tenemos el carrito de compras y tenemos los pre-pedidos. Los pre-pedidos son cuando vamos a ir nosotros directamente a la tienda y no queremos formarnos porque en fin de mes o en quincena está llena la tienda. Si queremos hacer nuestro pre-pedido, lo podemos prepagar, incluso en Oxxo ya nada más recogerlo o pagarlo directamente en la tienda. Y ya no nos formamos, ya nada más nos da un número. Entonces le decimos al cajero o a la cajera, ¿sabes qué? Traigo un número de pre-pedido, por favor. Lo voy a recoger y ya no es necesario que te formes en la fila. Esto es en los pre-pedidos que le acabo de presionar ahorita. Nos va a mandar a un kiosco. Cada kiosco se enlaza con las tiendas a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo en México, tengo todos los Estados Unidos, tengo todo el país, tengo todos los países donde está Omnilife. El de hasta abajo, que está medio raro, pues es Rusia. Entonces le vamos a dar para atrás. Está en México. En español lo puedo poner también en inglés, en el caso de las aplicaciones de Estados Unidos o de cada país. Y puedo seleccionar un centro de distribución. Aquí están todos los centros de distribución de toda la República Mexicana. Le vamos a poner el de Puerto Vallarta. Es un ejemplo. Y le voy a poner abajo la palomita, que acepto los términos y condiciones. Y le voy a poner siguiente. Cuando yo le pongo siguiente, me va a pedir mi número de empresario. Entonces yo le voy a poner mi número de empresario. Y ahora sí, estoy dentro de la tienda de Puerto Vallarta. Aquí yo puedo agregar igual lo que yo quiera. Y aquí tengo el stock que tienen ellos en la tienda. Todo lo que está registrado en el inventario de la tienda, aquí está, en el stock. Entonces yo sé qué es lo que hay y lo que no hay en la tienda. Para poder comprar Seitu, lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí, a donde están estas tres rayitas. Y le voy a presionar ya sea Seitu o Kenia Vergara, que son las dos líneas que tiene Unilife de nutrición cosmética. En este caso le voy a poner Seitu y me va a mandar los productos de Seitu. Aquí están todos los productos de Seitu. Entonces si yo quiero, por ejemplo, agregar al carrito algo, vamos a agregarle algunas cosas de Seitu. Vamos a agregarle este bálsamo que está buenísimo. Vamos a agregarle un catálogo también. Vamos a agregar, este es una maravilla, que es el complejo multivitamínico. Vamos a agregarle una crema corporal para piel de naranja, que también es muy efectiva. Ok, y eso es lo que vamos a agregar al carrito. Entonces me voy a donde está el carrito, en la parte de arriba, bajo. Este es el pedido con las cantidades que yo pedí. Hasta abajo me van a aparecer el número de puntos, que fueron 211 puntos, y el subtotal. Este ya es el subtotal con mi descuento, obviamente. Y le voy a dar siguiente. Aquí está mi cotización ya hecha. 1111 es ya con mi descuento. 211 es lo que yo voy a pedir. Y puedo seguir comprando o puedo elegir el método de pago. Puedo pagar en Oxxo o puedo pagar en la tienda. Entonces ahí, yo si elijo Oxxo, me va a dar un código para pagar en Oxxo. Pago y ya nada más recojo en la tienda. Y si no, pues pago directamente en el Cedis, me genera un código, voy y doy ese número de cuatro dígitos. Esa es la manera de hacer los pre-pedidos cuando voy a ir a la tienda. Entonces hay un clic en el ced niveau. No sé, pues pago en el cedillo. No sé, pues pago mientras Abend. Sí, pues pago en la tienda. Ya chap상을 pointed la cara a la tienda. Solo un cedillo. No ver. No sé, pues pago en... Sí. Sí.